Víctor Alvarado, aquí en Los Tres Cities. Yo normalmente hago mis videos en inglés, pero esta vez en español. Les voy a presentar la nueva 2023 Handa Passport. Vamos a entrar por aquí y les voy a introducir el bello interior de esta 2023 con asientos de piel. Esta viene con el 3.5 V6. Primera vez en la historia que Handa les ofrece dos años, 24 mil millas de mantenimiento a no costo a ustedes. Excelente opción para una familia que tiene dos o tres niños o si le gusta acampar o tiene hasta un perro. Les mostraré atrás. Los asientos se doblan. Muy fácil para subir y bajar. Y como pueden ver, es muy amplia, muy amplia. En esta ocasión, esta viene con el HPD Package, Handa Performance Development. Es un paquete que le ayuda a proteger más su vehículo. Por ejemplo, en las salpicaderas viene con un ring negro, que es especial para andar afuera en las montañas. Y aquí la Handa Passport, o Wheel Drive V6, le ofrece un excelente espacio para cargar cualquier cosa que usted quiera llevar. Sus compras o obelices para viajar. Y le añade un poco más de toque de personalidad en el espacio para carga. Muy fácil para doblar los asientos. Cuando usted quiere doblar un asiento, simplemente presiona este botón y el asiento se dobla. Muy fácil. Tiene botones en los dos lados. Excelente opción. Esta Handa Passport para la familia, para las aventuras, para lo que usted la quiera usar, para camping, para lo que usted quiera usarla. Es una excelente opción para la familia. Recuerden, no son muy caras. Son espaciosas. Y le dan una excelente opción cuando usted quiera comprar un carro nuevo. Así que ya saben, le recomendamos la Handa Passport 2023. Víctor Alvarado aquí a McCurley Handa en los Trade Cities. Venga a verme y aquí le ayudamos en español.